hola bienvenidos a un nuevo vídeo de nuevo talento rd vamos con las noticias rochie rd arremete en contra de santiago matías al artista tuyo tú lo quieres comparar con huelga y el abusador esos son los esos son los ejemplos que tú pones de que huelga y guerra con el artista tuyo esos son los ejemplos tuyos y tú quieres que candeliel nos invoca y que candeliel no hablo y no diga la cosa que está pasando en otro género que uno tanto le ha contado a uno mi hermano un icono de la música no es un caute después el alfa mismo tiene que hablar y decir santiago te pasaste tu prosti te pasaste te pasaste porque hay muchas formas de buscar sonido en otra noticia sé que le manda fuerte mensaje a buloba me dejaste esos sentimientos de estar llorando tanto en otra noticia rochie rd le monta feo a el alfa yo mele el perrito que el alfa me chuba cuando no puede pelear conmigo esos son los perritos que yo me chuban entonces yo me le guí yo dije que yo no sé también y se la pongo a los dos tú sabes me entiendes porque ellos saben que yo soy inteligente si alguien de tu con si uno de mis compañías te falta por lo menos un guito verdad yo tengo que jalar los capítulos en automático en otra noticia a un guito envuelto en otro lío ahora ahora lo que era tú que estás con todo el tiempo con una de la mano pero que tú vas a hacer con el teléfono como que tú me lo vas a buscar el dinero como huevo como 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 no tú eres yo soy que te lo voy a cobrar así tu maldita madre oíte yo soy que te lo voy a cobrar así En otra noticia Mr. Black le manda fuego a Seki Seki dice A ti te meten allí En una avena de construcción Que tú vayas pasando Y te dicen Pásame lo blog Ay O sea Si Seki pasa Si Seki pasa Cerca de una avena de construcción Que estén construyendo El maestro lo confunde El maestro de la construcción O sea que los maestros Nunca conocen a los leitianos Ay Lo confunde Le dice Oye Pásame un blog eso Lo confunde con uno De los que están tirando Lo blog ahí Hasta aquí las noticias Suscríbete